De Daisy, están súper llamativas, Hello Kitty nunca pasa de moda y este sería un buen detalle, estos collares al ver en su interior dirían te amo en 100 idiomas diferentes, de Lulitón, está precioso, lo de Disney que sería el mismo modelo, solo cambiará la marca. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estoy por acá en la plaza Fuente del Dragón, estamos con Novedades Lili, les vamos a hacer actualización, ellos son el local número 7 pero en esta ocasión nos va a atender el joven, Leo, mucho gusto, buenas tardes, Lili está de vacaciones y vámonos. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Vamos a empezar por la parte trasera de las bolsas, ahorita tendría estos nuevos modelos que serían de la parte de aquí arriba, que sería la mochila de brillos, esta la tengo en 175 y tendría 3 tonos, y ahorita que me permitan, ahorita les muestro el modelo como sería en físico. 175 pesos por pieza, ¿cuántas hay que comprar? Serían 175 mayoreo, para mayoreo serían 3 piezas. Tres piezas, por una pieza entonces ¿cuánto? Subiría 10 pesos. 10 pesos les quedaría en 185. Ya mencionando que vienen del canal de Lupita, ya se les respetaría el precio de mayoreo desde una pieza. Después tendría estas bolsas que serían tipo clon, de Louis Vuitton por Mickey, que estarían en 240 de mayoreo. Tendría tono café y blanca serían los tonos que me quedarían ahorita disponibles. Después de esa me acaba de llegar esta nueva bolsa, que sería de la JC Lauren, de 3 piezas en 240. Viene lo que es bolsa, cartera y otra bolsita aquí, miren, monederito y cartera. Y entonces, este es este modelito. Sí, esta sería la Louis Vuitton por Disney, que estaría en 240 de mayoreo. Esta vendría así, con sus dos correas y su broche. Ya por dentro vendría un poco más amplia para oficina, o bien para que usted pueda echar sus cosas cómodamente y tenga la practicidad de traerlas. Súper amplia. Después seguirían esta bolsa de 3 piezas, que sería de la JC Lauren, que la tendría en 240. Esta vendría con su cartera, su bolsita y la bolsa más amplia, para que usted las pueda mostrar. Así sería la cartera. Y vendría así, más espaciosa. Junto con esta, que sería así, tipo bolsita, para que usted pueda echar sus cosas de día a día sin ningún problema. Y la bolsa más grande, que ya traería la marca de JC Lauren. ¿Qué precio? Esta estaría en 240 de mayoreo. Y vendría con su correo aparte, para que usted las pueda colgar del lado. ¿Dos colores? ¿O cuántos? No, ¿tres colores? De esta tendría 3 colores, que sería el rosa, oscuro y negra. También de esa me llegó de Disney, que sería el mismo modelo, solo cambiaría la marca. Igual estarían 240 de mayoreo. Tres piezas, también y su pompón. Después de esas seguirían... Estas bolsas, que serían de 190 de mayoreo, que tendría de 3 tonos, gris, gato oscuro y blanco. Estas vendrían así, con su correo aparte, y serían más prácticas. Ahora sí, para que usted haya hecho sus cosas aquí de día a día, y se las pueda llevar a donde usted guste. Igual tendría este otro modelo, de la tipo Louis Vuitton, que también tendría de la tipo marca Fendi. Esta vendría con su pañoleta, junto con sus dos correas, que serían así. Tanto la gruesa, que es la que nos piden mucho, y la delgadita. Esta vendría al juego de sus correas. 190 pesos mayoreo. Están súper bonitas, miren, también. Y esta sería la Fendi. Este sería el tono más claro, y sería así. Igual vendría con sus correas. Esta sería la gruesa y la más delgada. Después de eso, continuaremos con las carteras de brillos, que estas las tendría en 70 pesos de mayoreo. Estas vendrían con su correo aparte, que sería su cadenita, para que usted se la pueda colgar, o bien nada más traerla en su bolso. Puede ser cartera o puede ser bolsita de mano. De esta tendría tres tonos. Sería el tornasol, que es el que ahorita les estoy mostrando. Tendría plata y negra. Todas igual, de una manera, vendrían con sus cadenitas. Están súper bonitas y muy económicas. ¿70 pesos? Sí, 70 pesos de mayoreo. Mayoreo. Después continuaremos con el nuevo portacelular que nos acaba de llegar, que serían con tres piezas igual. Ok, más amplio. Vendría para que guarde aquí sus tarjetas e igual sus monedas, junto con su otra carterita, que sería así, para las monedas, su monedero. Y esta tendría de varios colores, que sería vino, café, rosa, azul y came. Vendría así, con otro compartimiento atrás, para que guarde más cosas. Y igual, de misma manera, de decoración, su pompón. También muy bonita. 130 de mayoreo. También el portacelular de réplica que manejamos nosotros, que tendría de la marca Coach, Louis Vuitton y Bulgari. Que serían como estos modelos que tengo en la parte inferior de la vitrina. Miren todos los modelitos. Estos los tengo en 100 pesos de mayoreo, 95 por docena. Ya ustedes vengan directamente a tienda y pueden estarlos checando aquí y elegir los que más les guste. Sí, estos ahorita aquí a la vuelta se los mostraré más a detallito, para que vean los modelos que tenemos. Después pasaríamos a esta parte, que sería de los collares clone. De estos tendría varias marcas, desde Gucci, Louis Vuitton, Michael Kors, Versace, Toes. Y serían esos los modelos que trabajaría. Ahorita les muestro uno, que me lo pasen para que los pueda ver más a detalle. Todos estos estuches los entregamos siempre en sus bases, para que ustedes los pueda nada más exhibir, o bien para que sea para un regalo. Miren, por ejemplo este sería de la marca Pandora, y vendría el dije, y los aretes. Todos vendrían de mariposa. Súper bonitos. Allá adentro tienen muchas marcas, ¿verdad? Sí, esos ahorita en la parte de adentro se los mostramos. Se los voy a mostrar con más tranquilidad. Marcas, ¿qué tendríamos? Después tendría los estuches de marcas, que estos ya vendrían completos, ya para un obsequio, que sería un lindo detalle para el Día de las Madres. Este ya vendría más completo. Y sería el reloj. El brazalete, que cabría en cualquier tipo de mano, ya que es ovalado. El dije, los aretes y el anillo, que de igual manera sería ajustable, para que no esté con la preocupación de que no le quede. Estos los tengo en 400 pesos, el estuche clon. Tendría esa marca, este otro igual, de Louis Vuitton. Está precioso. Y tendría diferentes marcas. Como aquí se ven, aquí en la avenida van a encontrar todas, cuando vengan. Sí, Gucci, Cartier, Ferradamo, Louis Vuitton, Swarovski, y serían esos los modelos. Después seguimos con lo de temporada, que es el Día de las Madres, que es lo que más nos están pidiendo. Ahorita nosotros vamos manejando esta promoción, que vendrían el estuche de rosas, que no se seca, junto con el juego clon. Este lo tengo en 320, y tendría el estuche de diferentes colores. Ya esto se les entrega con una tarjetita, para que usted les pueda escribir algo, a esas personas especiales, o bien, para que usted nada más las obsequie. Un detallito especial. Un detallito especial. Todas estas igual se entrega, junto con su bolsa de regalito, para que usted ya nada más las entregue. De estas igual tendría de diferentes marcas, desde Gucci, Chanel, Dior, y Cartier. Después de eso tendría estos más económicos, que igual serían del Día de las Madres, en 170, con la Flor Eterna, que se le llama. Estos vendrían así, por el Día de las Madres, para que usted las obsequie y de un buen regalo. De igual manera, se entregarían con su tarjeta de regalo, y su bolsita, del color de su caja. Este sería otro modelo de mariposa, que sería en tornasol. Y otro modelo del Día de las Madres sería este. Pero hay más modelos, ustedes vengan directamente. Tenemos mucha variedad de estos estuches con dijes. Después, igual los que venimos manejando, sería el reloj Duo. Que esto, sin importar la fecha, puede ser un lindo detalle para tu pareja, o bien para un amigo o una amistad. Estos los tengo en 380. Y sería de la marca Casio. Los dos vendrían completos, con alarma, cronómetro, luz. O bien, si nada más lo quiero así, sería de Disney. Con Mickey Mouse, que ese nunca pasa de moda. Estos los tengo en 380. El par, así el corazoncito. Sí, el Duo. Y este lo tendría en 320, que sería el Touch. Que hay personas que más les gusta lo digital, lo más moderno, sería este una opción. Este tendría nada más color morado, lila. Y rosado, con la carátula diferente. Estos serían contra agua, sumergibles. Y igual, de misma manera, traerían cronómetro y más funciones, aparte. También, venimos mostrándoles un reloj que nos llega toda la temporada del año. Que serían los de marca. Estos los tengo en 180 y vendrían así. Vuelta que nos pasen un abierto, para podérselo mostrar. Sería como este, de la marca Diesel, para caballero. Vendría así el extensible. Y sería así el modelo del reloj. Ahorita le muestro otro, para que los vayan bien. De estos tenemos siempre variedad de relojes, y nos van cambiando los modelos. Este sería otro Diesel. Y serían toda esta variedad de modelos los que tendríamos disponibles. ¿Bastante surtido? Sí. Hay ahorita para sus regalitos. Sí. Cada 15 días nos van llegando mercancía nueva, tanto relojes, como bolsas, como collares. Así que aproveche y no se quede sin su regalito para este 10 de mayo, o bien para una ocasión especial. Para su negocio. Para su negocio. Después de eso vendría de este lado. De igual manera el reloj Duo, pero esta sería de la marca Casio. Estos los vemos manejando en 380 y tendría varios modelos. De que hay gente que le gusta más para oficina, para algo más formal. Esto sería una opción, o bien para que usted arme su negocio. Igual sería algo accesible para que usted los pueda poner a la venta. De estos tendría varios modelos. Nosotros solamente les presentamos algunos, pero hay bastantes más. Sí. De estos serían entonces todos estos mis modelos de dos que tendrían. De estas marcas. Igual manejaría de Booberry. Que vendría así, que es el que nos están pidiendo bastante. ¿Al mismo precio? Sí. Todos estarían en 380 de mayoreo. Vienen los dos. En un set. Después de esta parte nos llegaron estos nuevos alajeros por el Día de las Madres. Que los tendrían en 320. Que estos vendrían más completos. Estos vendrían con su dije, su anillo, su brazalete. Y sus dos aretes para que usted ya haga esa combinación completa. Estos ya se entregan con todo y su alajero. Para que usted ya los ponga a la venta. O bien un lindo detalle sería igual este. Tendría diferentes marcas. Versace, Toast, Dior, Gucci y Bulgari. Y también Chanel sería otro modelo. Ahorita nos acaba de llegar esta nueva promoción. Que si te lleva los cuatro relojes. Te queda la línea en 480. Y el exhibidor va de regalo. Esto ya lo habíamos trabajado antes. Pero ahorita nos volvía a llegar. Pero con modelos más bonitos de reloj. Tengo Sarovsky. También tendría Calvin Plain. Que sería como este modelo. MK. Comprando el set de cuatro les regalan el exhibidor. El exhibidor. Lleva de regalo usted para que nada más en su negocio lo pueda exhibir. ¿En qué precio los cuatro? En 480 le quedaría. ¿Y los puedo hacer combinaciones o tienen que venir así por marca? No. Esto ya vendrían por marcas. Así como vienen armadas se les entregaría el producto. Este sería el Calvin Plain que faltaría por mostrar. Ahí está. Sí. Esta sería una promoción que nos llegó por el día de las manos. De este lado igual las flores que le habíamos mostrado anteriormente. Que serían de 170 por la flor eterna. Ahorita es esta nueva cartera la que nos llegó de 120. Que sería de tres tonos. Beige, verde y negro. Ahorita les muestro cómo sería el modelo. Que nos llegó así que nos han pedido que sean lisas. Pero que tengan más para tarjetas. Junto con el monedero. Estas las tendría en 120 de mayor. Estos solo tendrían los tres tonos que serían verde. Este tono que sería así. Negra. Y el beige que en un momento no los estarían mostrando. Para que los puedan apreciar. Este es súper bonito el color. Tiene bastante espaciosa. Y económica. Y igual nos llegó. Este es otro modelito. Este otro modelo que estaría en 100 pesos. Ya para que usted eche aquí sus tarjetas. Sus monedas. Sus billetes. Y sea más práctica. Esta la tendría en 100 pesos de mayor. Vendría así el modelo. Y de esta tendría color café. Azul. Vino. Y came. ¿Viene así en su cajita? Sí. Así se entrega en su cajita. Ya para que usted. Lo exhiba en su negocio. O bien. Sea un lindo detalle. Te vendría así con su cajita. Súper bien. Después de este lado tendría los brazaletes. Que serían. Fines de semana. De marcas. O bien. También tendría las pulseras cartier de pareja. Que ahorita igual nos llegaron bastante. Por. Para que usted las pueda usar con su pareja. Para esta temporada de. Festejo. 10 de mayo. Día del papá. Este lo tendría en 220. Que vendría así el juego de 6 piezas. Los 3 anillos. Y las 3 brazaletes. Y ya vienen en su estuche ¿verdad? Sí. En la nueva presentación que nos llegó. Por el día de las madres. El estuche rosa redondo. También serían las otras pulseras de cartier. Que serían para la pareja. Pero un lindo detalle. Nunca quedaría mal. Que sería así. En 290. Con sus dos desarmadores. Y la pulsera. La de dama la más pequeña. Y la de caballero la más grande. Después tendría. Estas otras pulseras. Que nos llegaron más económicas. De fin de semana. Para que usted las pueda emprender en su negocio. En 140 pesos. Están súper bonitas estas. Este sería el juego de 3 piezas. Y vendría así. De este tendría diferentes modelos. Que sería como este uno. Este otro. Que sería tipo cartier. Este otro de tigre. Y así. Sucesivamente tendría diferentes modelos de pulseras. Después continuaremos con el anillo clon. Que es lo que nos han pedido mucho. El anillo más grueso. Estos los vengo manejando en 130. Y serían como estos modelos. De Pandora. Miren que bonito. Y este se vería así. Obviamente una dama se va a ver mejor. Que la de caballera. Pero así llegó muy padre el modelo. Con la pedrería. Pero hacemos lo posible. Sí. Estos se entregarán igual en su base. Que venimos trabajando nosotros desde siempre. Para que usted nada más la ponga así. Y se ve así su mercancía. De estos me llegaron. Este otro de Toes. Que es de la categoría. Que salió la marca de Teddy. Ajá. Esos que les encantan. Sí. Este vendría así. Y el dije es colgaría. Es lo que ahorita nos están pidiendo bastante. Junto con este otro anillo grueso. De Pandora. Que sería así quedaría. Está precioso. Y ahora sí queda. Sí. Ahora sí. De Tiffany. Y con su codicia ahí. Y de Cartier así cruzado. Para una ocasión especial. Este estaría muy bien que lo usara. Y vendría igual en su estuche. Ahí está. ¿Qué precio? Estos los tengo en 130 de mayoreo. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Este sería el anillo clon grueso. Me gusta la idea. Después de eso seguiría el anillo clon que tendría más económico de 100 pesos. Estos serían de diferentes marcas. Tendría desde Toes, Tiffany, Bulgari. Chanel. Y este otro así. Estos serían de 100 pesos de mayoreo. Tendría diferentes marcas. Y estos de igual manera nos van llegando cada 20 días diferentes modelos y diseños. Van por numeración estos, ¿verdad? Sí. Tengo desde la talla más chica que sería el 6 hasta la más grande que sería del 9. Serían todos estos los modelitos que vendríamos trabajando. Ahorita también nos llegó este nuevo anillo de acero inoxidable que lo tendría en 80 pesos en esta nueva presentación que sería así. Todo este anillo sería ajustable y vendría de esta manera. Tengo desde serpientes, coronas, mariposas y este nuevo estuche que estamos manejando para que usted lo pueda obsequiar o bien para su negocio. Estos serían de 80 pesos y tendría diferentes modelos que ahorita nos irán pasando. A ver, creo que la serpiente es azul. Sí, este vendría azul. Este está precioso. Con los ojos verdes. Miren qué bonito. Sí, ahorita mucho lo que tenga pedrería es lo que más nos están pidiendo. ¿Y ese también es por numeración o es ajustable? No, todos esos vendrían ajustables. Está bien padre este. Sí, estos serían otros modelos. Y este otro así de flores. Aquí en la tienda verá más modelos y ya usted los va escogiendo a su gustito. Recuerden que solamente les presentamos algunos. Ya ustedes vengan y pueden estar eligiendo pues más modelos. Después vendría con estos anillos que serían los de promesa. Para que usted se los pueda dar a su pareja para su negocio. Y vendrían así los dos anillos. Estos los manejaría en 80 pesos. Y sería así el dúo de anillos en este estuche de corazón que se le estaría entregando. Los dos anillos vendrían así juntos. Y se vería bien para una dama. De estos igual tendría varios modelos. Que serían así. Ya sea que le gusten más lisos. O con unos pequeños grecas. Después continuaremos con el reloj con cartera. Que es el que es el que se lo vamos manejando siempre todo el año. No importa la temporada. Ese lo tengo en 150 de mayoreo. 145 por docena. De este tendría tanto de caballero como de dama. Y usted puede elegir la docena surtida. Igual se le respetaría el precio por docena. Tendría color negro, café. Hace el capo más claro. Y serían los diferentes modelos los que tendría para que usted venga y los pueda escoger. Y también cambiaría el diseño de la cartera. Ahorita en un momento le mostramos los de dama. Que serían los que igual se nos están vendiendo mucho. Tenemos esta promoción que nos llegaron de estas pulseras. De 65 pesos. Que serían así. Este vendría el juego de 3 piezas. Así como viene armado en 65 pesos de mayoreo. Tendría diferentes modelos. Y estos si tendrán que venir para que usted los pueda escoger y apreciar de mejor manera. Después continuaremos con las pulseras que tendríamos igual mismo de la pareja. Que serían los 130. Que vendrían las dos esclavas. Que diría mi rey y mi reina. Que estas para regalarlas o usarlas bien con su pareja estaría muy padre. Tendría este otro que diría ella en mi corazón. Este otro que sería de mi amor y mi vida. Y todas las pulseras serían ajustables para que no se preocupe por la medida de su mano. Y van a cambiar de color, ¿verdad? Por ejemplo, no las dos son doradas exactamente. Sí, no. Van variando dependiendo del modelo. Tendría negra con dorado. Plateado con dorado. Dorado con dorado. Y serían diferentes modelos. Después continuaremos con los collares igual duos. O bien de pareja. En 90 pesos que serían así. Vendrían los dos collarcitos. Con sus respectivas cadenitas. Estos collares, al ver en su interior, dirían te amo en 100 idiomas diferentes. Sí, no se alcanza a apreciar bien, pero usted cuando lo vea, verá que dirá eso. Tendrán astronautas. De estas camaritas. Nada más pongan mucha imaginación y por supuesto. Este. Y este otro igual de astronautas. ¿De qué están bonitos? Están bonitos. Sí, todo lo que trabajamos igual es hacer inoxidable. Sí, usted no se preocupe. Después continuaremos con estos otros collares igual de 90. Que estos traerían imán. Esto es para un detalle. ¿Cuando se junten uno con el otro? Sí, se pegará solito. Así sería. Se ata solo, sin necesidad de estarle. Solo con que abraza a su pareja. Ya. Ya se junta. Ya hicieron el lapso de amor. ¿Qué precio? Estos los tengo en 90 pesos. Estos. Y serían así. Tendría igual de misma manera diferentes modelos. Después continuaremos con. Los collares igual de pareja. De dúo. O bien de promesa. Que serían así. Este lo llevaría una persona. Y este otro para que pueda abrir el corazón con la llave. Se ve así. Este se introduce. Así. Para poder quitarse el collar o bien ponerse. Con la llavecita. Ajá. Así. Bota. Ok. Y usted ya se lo puede quitar. Igual de misma manera. Lo mete. Y ya quedaría. Ahí está. Es que si le tiene que perder que haga un poquito de fuerza. Y quedaría. Ahí. Para el resorte. Y ya está. Para que no se le caiga. Cuando lo tenga en nuestro. De esto tendría color rosado. Plateado. Y dorado igual. Después continuaría con las pulseras de caballero. Que esta las tendría en 200 pesos. De mayoreo. 195 por docena. Estas serían así. Que vendrían. De vinipiel. Con la marca. De Rolex. Un blon. Versace. Y Calvin Klein. Estas las tengo en 200 pesos de mayoreo. De hecho yo me agarré una. Y si me gustan bastante. Son muy prácticas. Y no molestan al usarse. También tendría. Las pulseras. Blon de Pandora. Que vendrían ya con los charms armados. O bien igual. Tendría sin. Charms en 130. Estas vendrían de 220. Y vendrían ya todas armadas así. Con su broche. Y vendría toda completa. Con charms diferentes. O bien. Igual vendrían los charms aparte. En 65 pesos. Tendría este nuevo modelo de Pandora que me acaba de llegar. En 180. Este nos llegó muy bonito. Y sería así. Tendría con diferentes charms. Este otro brazalete. Este otro brazalete. Clon grueso. Que me llegó de la marca Cartier. En 180. Y bueno. Este vendría más gruesito. Para las personas que le gusta como más. Ancha las cosas. Esta sería una opción. En 180 de mayoreo. Después seguirían. Igual las pulseras del clon de Pandora. Pero en color plata. Esta las tendría en 200 pesos. Esta vendría de Star Wars. Para esos que son fans. De Disney. De Stitch. Así de Family. Y estos otros modelos. Que igual serían de Star Wars. Y irían variando los charms. Ya a usted le podría agregar más. Ya sea de los que trabajamos nosotros. De Avengers. De princesas. De Marvel. Y de diferentes personajes. Continuamos con. Los brazaletes. Que estos igual nos llegan. En toda la temporada del año. Que sería el clon. Estos los tengo en 150. Y vendría. De diferentes marcas. Como Toes. Versace. Michael Kors. Chanel. Y. Louis Vuitton. Estos serían así. Estos nuevos modelos. Que nos llegaron. Así se abriría. Y sería así. El modelo. Ya con un dije colgando. Para que sea más atractivo. A la hora de usarse. Este otro Toes. Y estos otros modelos. Más gruesos. Que nos llegaron. De Toes. Ya si no te gusta. Que sea ahora. Así bajo presión. Igual tenemos. Con resorte. Que sería así. Más práctico. Y estos estarían en 150. Mayoreo. 145 por docena. Y serían estos los modelos. Estos de todas maneras. Nos van llegando. Cada 15 días. Diferentes. Y esta sería la otra. Pulseras. Que nos llegaron. De los Vengadores. Que es ahorita. Lo más nuevo. Que Pandora ha sacado. Ya vendrá. Con los Avengers. Pantera Negra. Iron Man. Las gemas del Infinito. Hulk. El escudo del Capitán América. Igual. Estas las tendría. En color dorado. Y plateado. Ya sea tanto de broche. Como ajustable. Esta nos llegó. Esta la tengo. En 220. De Mayoreo. Después tendría. También los Charm. Para que usted pueda armar. Sus Pandoras. En 65 pesos. Y tendría diferentes. Ahorita le muestro uno. Para que vean. Cómo vendría. De esta princesa. Que se ve así. Todos vendrían. Así del mismo tamaño. Para que usted los pueda usar. En todas sus pulseras. De Pandora. Aquí de Black Widow. Y de muchos más. Charms. Que tendríamos. Disponibles. Desde el guantelete de Thanos. Hasta. De Disney. También tendría. Estos anillos. De mariposa. Que estarían en 40 pesos. Y estos todos. Serían ajustables. Tendrá diferentes tonos. Rosado. Negro. Amarillo. Azul. O este más grueso. Que nos lo han pedido. Que igual. De misma manera. Sería ajustable. Y sería así. Está precioso. Con las mariposas. Ya después vendría. Con el arete. Que esto los tendría. En 100 pesos. Tendría. De Toe's. Pandora. Y más larguitos. Para las personas. Que les gusten. Sería así. De Pandora. De Toe's. Que vendría así. Como el original. Igual vendría marcado. Con las mariposas. Estos los tendría. En 100 pesos. Este de Pandora. Y bueno. Súper bonitos. 100 pesos. Mayoría. 95. Por docena. Y el arete largo. Que este vendría. Así. Ay. Sí. Después de eso. Nos llegaron. Estos nuevos osos. Que estarían. En 150. De mayor. 145. Por docena. Y vendrían así. Este es un nuevo modelo. Que nos llegó. Que ahorita nos han estado pidiendo. Bastante. Que es con la cadena torsal. Y el oso. Más grandecito. Con el dije. Tendría este con perlitas. Más colores. De ese. No. Solo sería ese con perlitas. Ajá. Dorado. Y este con pedrería. Igual. De una manera dorado. Este. Todos los modelos. Sí nos llegó. De un solo tono. Pero de diferentes colores. Las piedras. Este sería articulable. Para que usted lo pueda usar. Y se pueda decir bien. Se le mueven los piecitos. Y las manitas. Y la casa. Ajá. Después seguirían. Las nuevas ponceras. Que nos llegaron. De Hello Kitty. A ver. Enseñame. De Hello Kitty. ¿Qué sería esto? Hello Kitty nunca pasa de moda. Y este sería un buen detalle. O bien para su negocio. Como Pandoras. ¿No? Sí. Tipo. Tipo Pandora. Que las tendría. En 100 pesos. Tendría este color. Plateado. Y dorado. Este sería otro modelo. En plata. Esta. Miren que bonito. Ajá. Y ahorita le muestro una dorada. La dorada vendría. Así. De esta manera. Ahí está. Estas las tengo. En 100 pesos. Mayoreo. 95 por. Doceno. Se ven súper bonitas. Ya nada más falta. Que se hagan las de Kuromi. Después tendría este igual de perlitas. Igual de misma manera. Sería la tipo Toes. El clon de la Toes. En 150 de mayoreo. 145 por doceno. Y sería este en color dorado. Rosado. Y plateado. Después continuaremos. Igual con las pulseras clon. Que nos llegaron de Toes. Que serían como estas. En 150. 145 por docena. Tendría color rosado. Plata. Y dorado. También esta pulsera Pandora. Que se le ha sido en 100 pesos. Que vendría así más delgadita. Para una ocasión. Especial. Sería más finita. Para que usted la use. En alguna fiesta. O algo más. Vamos a probar. Igual tenemos estas pulseras más económicas. Para que usted pueda emprender en su negocio. Que las tendría en 65 pesos. Estas vendrían así. Y sería así. Todas serían ajustables. Para que usted las pueda usar. 65 pesos. 65 pesos. 65 pesos. De mayor. 60 por docena. Esta la podrá combinar con cualquiera de estas tres. Estas tres. Que sería así. El otro modelo. Y este otro modelo. De por aquí. Como son al mismo precio. ¿Las pueden copinar? Solo de este modelo. Serían en 65 pesos. Después continuaremos. Después continuaremos. Con. Los reloj de pulsera. Que esos son los que igual nos llegan toda la temporada del año. ¿Qué sería de dama? Como de caballero. ¿Qué sería así? Estos los tengo en 100 pesos de mayoreo. 95 por docena. Igual los podría combinar con los de caballero. Que serían así. Vienen ya en su estuchito. Como los están viendo. Así ya se entregarían su estuche. Para que usted ya los pueda exhibir. O bien regalar a alguna persona especial. Los de caballero serían así. 60. Se los mostraré. Esos igual nos vienen con pulsera y reloj. De ninguna manera vendrán en su estuche. Serían así. Estos vendrán así en su caja. Y con su pulsera. De vinipiel. Que es lo que más está usando ahorita. En los caballeros. Después continuaremos de este lado. En los llaveros. Cada 15 días nos van llegando nuevos modelos. Estos los tengo en 38 de mayoreo. 35 por docena. Vendrán así. Un ejemplo sería así. Que serían atrapasueños. Están súper bonitos. Y vienen en más colores. Tendrá diferentes tonos. De cada modelo de llavero. Morado. Rojo. Café. De colores. Y su docena. Usted se la podría llevar. Surtida para que usted los pueda exhibir en su negocio. También vendrán los que serían articulables. Que es lo que muchos nos han pedido. Y van a tener muchos modelos. Miren por ejemplo este. Este es de un gatito. Su lunita. Su lunita. Su lunita. Sí. Como la gatita de como... O lo que nunca ha pasado de moda. Ajá. Que sería lo de los ojos turcos. ¿Qué sería así? Su versión podría ser surtida. No sé. Bastante surtido. De este lado tendría la cartera polo de caballero. Que es la que venimos manejando. Manejando de clon. En 85 pesos. Por docena le quedaría en 80. Este modelo sería así. Vendría así. Para sus tarjetas. Para las monedas. Que sería un cierre muy fuerte. Para que no se le salga nada. Y para los billetes. También tendría esta otra nueva cartera. Que sería así más sencilla. En 40 pesos. Esta para que usted empiece a abrir su negocio. Sería una opción muy viable. Estas vendrían así. Y tendría diferentes tonos. Gris, negra, rosa, roja y verde. Mire cómo se ven las combinaciones. Sí, serían diferentes tonos. Así. Igual vendría manejando la cartera. Más económica. Para caballero. Que sería de 50 pesos. De la marca Hummers. Igual vendría con su tarjetero. Con su cierre. Y para que usted pueda guardar sus billetes. Y no se le salga ninguno. Estos los tengo en 50 de mayoreo. 45 por docena. Igual de este lado tendría los portalabiales. Que esto sin importar la temporada del año. Los tendría en 50 pesos de mayoreo. Y 50, 45 por docena. Vendrían así. La docena se la puede llevar surtida. Color tornasol. Plata. Y negro. De los tres tonos. También tendría el de cimbrillos. Que estaría en 40 pesos de mayoreo. 37.50 por docena. La docena le quedaría en 450. Y serían así los módulos. Después de eso tendría. Estas mini carteras Polo. Que es lo que nos han estado pidiendo. Que estarían así en 55 de mayoreo. 50 por docena. La docena vendría surtida con todos los tonos. Y esta es muy práctica. Para que usted la pueda traer en su bolsa. Sin problema. Tendría color negra. Rosa. Camel. Cajón oscuro. Azul. Y verde. Serían diferentes tonos. Los que vendríamos manejando. De la cartera mini folga. Después seguiría. Esta cangurera. Que es lo que muchos han estado buscando. Por lo mismo. Que está más chica. Y más práctica. Para que usted pueda guardar sus cosas. Y no se le pierda ningún objeto. Estas las tendrían. 140 de mayoreo. Y vendría así con su correa. Toda vendría llena de pedrería. Y sería así su modelo. Después de eso. Los portacelulares. Que bien. Ya se los habíamos mostrado anteriormente. Pero serían así. Para si se quedaron con la duda. Del portacel. Así. Vendría así. Muy espacioso. Para que usted pueda guardar sus cosas. Y su celular. Sin problema alguno. Después de este lado. Tendría los relojes de marca. Que tendría desde 120. 80. Que serían estos nuevos modelos. Que nos llegaron por aquí. De la marca Cartis. Estos relojes serían de pulso. Igual tendría este otro nuevo modelo. De reloj. De Hello Kitty. Y de mini. Vendría así. Igual los relojes metálicos. Que nos van llegando. Cada 15 días. Nos van variando los modelos. De todos los relojes. Esta sería la marca Tows. Tendría MK. Y para caballero. Sería el reloj Tows. De Rolex. Que sería. Algo así. Este lo tengo en 150. Y ahorita. Lo que muchos. Los caballeros. Estamos buscando. La practicidad. De traer un reloj. Y que sea. Más casual. Más formal. Súper. Súper bonitos. Y bastante surtidos. De estos. Tendríamos varios modelos. Ya sería. Que ustedes. Se dieran una vuelta. Para que vean. Todos los modelos. Que tenemos disponibles. Ahorita mucho. Nos está llegando. El reloj. Para el día del niño. Que es lo que nos están pidiendo. Igual. Que sería. Como de estos. Un proyector. Con muñeco. En. 80 pesos. Tendría. De diferentes personajes. De Iron Man. De Capitán América. Batman. Y. El hombre araña. Todos estos. Se vendrían con el muñeco. Y serían proyector. El reloj. En 80 pesos. De mayoreo. 75 por docena. Estos de Kitty. En cuanto me dijiste. Que están súper bonitos. Miren. En 80 pesos. Ahí está el detalle. De la Kitty. Y hay de. Hay de mini. Sí. Será color rojo. Azul. Blanco. Lila. Verde. Y negro. Tendría varios tonos. De todos los modelos. Para que usted los pueda combinar. Con cualquier outfit que traiga. Ajá. Igual tendría el reloj. De ruleta para niño. En 65 pesos. Que sería así. Y. Giraría así. Estos serían de 65 pesos. Mayoreo. 60 por docena. Tendría de mini. De. Capitán América. Batman. Y Spider-Man. De niña. De Hello Kitty. Kitty. Ahí miren. Ya salió este aquí de Kitty. El reloj proyector de LOL. Este otro personaje. Que no podía faltar. Ahí está. Y. Marilol Pony. Nuevo modelo. Este otro. Y este sería el nuevo modelo que nos llegó. De personaje. Y proyecta todas estas imágenes. Sí. Depende de su personaje. Va proyectando todas las imágenes. Que tenga. Hasta 24 imágenes. Y vendrá así. Después vendríamos con el collar clon. Que es lo que ahorita se nos ha vendido bastante. Que es lo que más buscan nuestros clientes. Los tengo en 170 mayoreo. 165 por docena. Viene en esta nueva presentación que nos llegó. Que sería así. Estos. Son los clones. De mejor calidad que tenemos. Que serían así. Vendría su. El dije. El dijecito. Con los aretes. De la marca. De Louis Vuitton. Tendría Louis Vuitton. Chanel. Toes. Muchas. Muchas marcas. Miren. De Disney. Igual los tendría en esta presentación. La que venimos manejando. En 180 pesos. 175 por docena. Aquí ya se exhibe todo. El collar. Y sería así para que usted. Los ponga en mente en su negocio. O bien. Tenga un lindo detalle con una persona. Oye. Este osito es articulado. Sí. Este osito ahorita nos llegó de Toes. De la colaboración que hizo. De Teddy. En 170. Sería así. Y sería articulable. El Teddy. Está precioso. Se movería tanto los brazos. Como los pies. Y la cabeza. Vendría con las perlitas. Y sería así. De igual manera. Vendría con sus aretes. 170. En esta presentación. Que es por el día de las madres. 165 por docena. O bien. Tendría. Estos así. Para que usted los pueda exhibir. En su negocio. En 180. 100 a 175 por docena. Recuerden que la docena. Se la pueden surtir. De los diferentes modelos. Que tienen. Que tienen. Que la docena. Puede ir surtida. De todas las marcas. También manejo. El acero clon. De las marcas. En 130. Que sería el más económico. Que tenemos. Tenemos tanto de Toes. Como Chanel. Gucci. De Disney. Tiffany. Y. También. Louis Vuitton. Estos estarían. 130. 125 por docena. Ya de este lado. Tendría las mochilas infantiles. Que nos acaban de llegar. Estarían en 120. Estas estarían. Muy prácticas. Para los niños. Que están en clase. Se las lleven a su escuela. Estos son. 120 mayoreos. 110 por docena. Tendría así. Y tendría. De diferentes personajes. Del pato Donald. Del Daisy. Están súper llamativas. Y se me hace. Que sí les cabe. Una libreta profesional. Sí. Les cabrían. Varios cuadernos. Tamaño profesional. Y su bolsita. Para que eche su lapicera. Con. O sus. Casas que les pidan. En las escuelas. Tendría. Estos cuatro. Cinco modelos. De mochilas. Y este sería. El quinto. De mini. 120 mayoreos. 110. Por docena. Estas mochilas. De Michael Kors. Que estarían así. En 130. De mayoreo. 120. Por docena. Es más pequeña. Pero están muy bonitas. Sí. Esta sería. Como para salir. A pasear. O. Otras cosas. Podría guardar sus cosas. Y vendría así. Con sus tres. Compartimientos. De la marca Michael Kors. Tendría azul. Rosa. Negra. Y blanca. Sería así. Después de esto. Las bolsas que nos siguen llegando. En la temporada de. Cangureras. Las cangureras. Que serían así. Las de pedrería. Estas las tengo en 175. De mayoreo. Y estas vendrían. Con su monedero. Que de misma manera. Igual tendrías. Pedrería. Vendría así. Conforme. El color. De su bolsa. Y su correo. Sería así. Más gruesa. Para que usted tenga la comodidad. En el cuello. ¿Qué precio? Estas las tengo en 175. De mayoreo. 165. Por docena. Tendría color. Tornasol. Y plata. La plata sería. Igual así. Vendría igual. Con su monedero. Y sus accesorios. 175 de mayoreo. ¿Y las de Mickey? Estas las tengo en 120. De mayoreo. Y tendría de varios tonos. Tendría negra. Gris. Blanca. Y color. Como chocolate. Su correo. Igual sería gruesa. Y esta sí tendría. Muy espaciosa. Igual. De misma manera. Para que pueda echar. Su monedero. Su celular. O varias cosas más. En 120. De mayoreo. 115. Por docena. Igual nos llegó. Esta bolsa Prada. Que sería así. Tipo Prada. En 220. Esta vendría. Con los tres. Accesorios de bolsa. Sería este. El monedero. Y la bolsa más amplia. Ya nos llegó. Con este otro. Cierre más. Para que pueda agregar. Más cosas aún. A su bolsita. Esta. Esta la tengo. En 220. Mayoreo. 210. Por docena. Y vendré. De esa tendría. Color tonazol. Plata. Digo negro. Y plata. De usted. La que más le agrade. Para que la pueda combinar. Sería así. Después. Seguiría de este lado. Los collares. Más económicos. Que manejamos. Para que usted. Los pueda. Ir metiendo. En su negocio. Y. Pueda emprender. Del mismo. Sería así. Como este. Que vendrían. Tres accesorios. En 120 pesos. De mayoreo. 115 por docena. Vendría así otro. Serían. Diferentes modelos. Los que tendremos. Tanto. Plata. Como dorado. Igual. La docena. Se la puede llevar. Surtida. Para que usted. Tenga más variedad. De productos. Tendría. Igual. Me volvió a llevar nuevamente. El collar de Hello Kitty. Que a estos monstruos. De ustedes. Les llegó a gustar demasiado. Y les sigue gustando. Que sería así. Estos los tengo. En 120. 115. Por docena. Tengo color. Rose gold. Plata. Y dorado. Serían así. Los tres tonos. En 120. De mayoreo. 115. Por docena. Ya saben. Que la Kitty. Está de súper. Novedad. Miren esto. Continuaremos. Con los collares. De 85 pesos. Que serían estos nuevos. Que nos llegó. Que ahorita. Lo que viene así. Con las alitas. Es lo que más está vendiendo. Estos son. De 85 pesos. De mayoreo. 80 por docena. Tendría. Tanto colibrí. Como mariposa. Este otro modelo. Que igual. Sería de 85 pesos. De la familia. Una familia completa. Tendría. Estos. Este otro así. De marca. Que sería. De doble cadena. Con las perlitas. Que es lo que. Muchos igual. Les gusta bastante. Cartier. J.C. J.C. Loret. Gucci. Gucci. Louis Vuitton. Y otras marcas más. Que serían así. Y tendríamos. Estos otros. Más económicos. En 70 pesos. Que vendrían así. Con la. Con el cristal. Miren como viene. Este está. Súper. Súper. No de dos. Este otro. Sí. Que cambiaría. El tono. De la. Pedrería. Lilo. O bien. Otro modelo más. Que sería. Como de libélula. 70 pesos. Todos. Estos. Que les estamos mostrando. Así. 70 pesos. De mayoría. 65. Por docena. También. Del árbol de la vida. Que es lo que más. Nos han estado pidiendo. Ya nos ha llegado. Para que usted. Lo pueda adquirir. Y serían. De 70 pesos. También aquí. Van a tener. Ositos. De este estilo. Son pequeñitos. Pero menos. Elefantes. Y otros modelitos. Más. Ahorita. Nos acaba de llegar. Muchos diseños. De. Collares. Para. Niño. O niña. Que serían. Como estos. Estos los tengo. En 120. De mayoreos. 110. Por docena. Y viene el collar. El brazado. El brazalete. El. El brazalete. Y los aretes. Tiene muy completo. Sí. Vendría así. El. Juego. Y tendrá. Diferentes marcas. Sería así. El brazaletito. Para su hija. O bien. Para su negocio. Sería el brazalete. El anillo. El anillo. Que sería ajustable. Para que quepa. Cualquier tipo de. Veda. El dije. Y los aretitos. Igual. En 120. De mayoreos. Este tendrá. Varios modelos. Que serían. De. Blanca nieves. De pony. Y otros diseños más. De hello kitty. Y también. De disney. Que estos serían. Otros modelos. Que igual. Se nos están vendiendo. Mucho. Y nos han pedido. Bastante. El arete largo. Disculpe. Que nos van llegando. Cada 15 días. Y serían así. Los modelitos. Estos ya vendrán. Con su estuche. Están padres. ¿Cuánto me dices? 35. Mayoreos. Mayoreos. 33. Por docena. De estos. Cada 15 días. Nos van llegando. Y estos. Si se nos sacaban. De volada. Porque está muy bonito. Y está. Súper económico. Miren estas. Bellas. Igual. Tendría. Estas cadenitas. Que vendrán. Así sueltas. Para que usted. Pueda. Ponerle. Un dije. A su gusto. O bien. Nada más. La podría traer. Así su cadenita. Tengo. De diferentes precios. Desde el 32. Hasta. 60 pesos. Que es nuestra pieza. Más. Más gruesa. Así. 45. Todas estas cadenitas. Serían de la marca. Shoopy. Estas si les podría dar. Como un uso más rudo. Y estas no perderían. El brillo. Y no les pasaría nada. Si las llegara a mojar bastante. Tendrán así. Todos los diseños. Igual tendrá. Estos juegos. Clones. En 250. Que vendrán. Con su. Anillo. Razalete. Dije. Y aretes. Estos los tengo. En 250. 50. Y ya se lo entrega. Igual en su cajita. Para que usted lo pueda exhibir. O bien regalar. Las bolsas. Que estas serían. Los modelos. Que tendríamos. Que tendría. De Louis Vuitton. Igual de pedrería. Esta. Michael Kors. Que nos han pedido. Porque la que una vez es más. Grandecita. Más grandecita. Para que usted pueda. Exhibir bien sus cosas. Que no tenga algún problema. Esta la tendría. En 280. Y vendría. Igual que la original. Esta de cabeza. Vendría con su otra correa. Para que se la ponga. Más abajo. O bien no la esté cargando. En el hombro. Así. De esta tendría. El color café. Y negra. Igual nos llegó. Esta bolsa. Tipo. Cosmetiquera. Que la tendría. En 180. De mayoreo. Esta sería así. Y aquí. Podría echar. Todas sus cosas. De maquillaje. O bien. Igual de uso diario. Como su celular. Su monedero. Y varias cositas más. Que usted. Agregaría. Tendría. Estas otras. En 165. Que sería así. Igual. De misma manera. Todas vendrían con otra correa adicional. Para que usted. Pueda echar sus cosas. Así. Esta es 165. Por docena. 160. Y vendría así. Esta solo tendría color. Negra. Y café. Y serían en la parte de acá. Los portalabiales mini. Que nos llegaran. Que estos serían prácticos. Para meter un encendedor. Un cigarro. O bien su labial. Que los tendría en 35 pesos. De mayoría. Tipo. Buberri. Louis Vuitton. Y serían esos. Los marcos. Que nos quedaría. Duo. Géneva. Que lo tendría. En 150. Serían. Los dos. Que tendría más económicos. Para que usted. Los pueda. Usar con su pareja. O bien. Para su negocio. Estos estarían. En 150. De mayoreo. Y vendrían así. Los modelos. Diferentes modelitos. Súper económico. Todo para. Su negocio. Y. Por último. Esta. Cangurera de brillos. Que. Nos han pedido. Que venga un poco más amplia. Para que usted pueda echar bien sus cosas. Igual. En 175. Y de esta tendría color. Tornasol. Plata. Y negro. Vendría igual con su monedera. Y su correa más largo. Y serían. Esto. Por el momento. Lo que tendremos ahorita. De novedad. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que ellos tienen más. Más. Y más producto. Que ya ustedes pueden venir. Y estar escogiendo. Qué es lo que más. Les interesa. Ustedes están haciendo envíos. Sí. Hacemos envíos a toda la república mexicana. No hay un mínimo de compra. Solo que el envío correría por su cuenta. Aquí en su tienda. ¿Cuáles son los horarios de atención? Laboramos. De lunes a sábado. De 9. A 5. De la tarde. Y sus formas de pago. Solo contamos con pago en efectivo en tienda. Y cuando hacen pedido para nuestros clientes por años. Por transferencia o depósito. ¿Dónde están ubicados una vez? Estamos ubicados entre Peña y Peña y Manu Indoblado 110. La plaza se llama Fuente del Dragón. Y es el local número 7. Novedades Lili. Que los visiten. Los van a estar esperando. ¿Nos atendió el joven? Leo. A quien agradecemos por su apoyo. Para mostrarnos todo lo que tienen en existencia. Para ofrecer. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.